Pues efectivamente, como hemos visto, la mayor parte de los españoles, y la mayor parte de una forma bastante absoluta, cree que lo peor está todavía por venir. Estamos hablando de que la situación económica en el país, para los españoles, solamente el 3% considera que es buena. Estamos hablando de que el 97% considera que no es buena, que es un índice de pesimismo bastante más alto que en el resto de la Unión Europea. Y en el caso del paro, la gente considera que lo peor está por llegar y que la situación laboral española es buena solamente en un 1%. Estamos hablando de un 99% de españoles que están preocupados con la situación laboral. Es decir, que sí que hay un pesimismo bastante enraizado en la población española, a pesar de que la percepción que los españoles tienen de su situación personal no es ni mucho menos tan negativa ni tan pesimista. Es decir, la mayor parte de los españoles consideran, estamos hablando del 55%, considera que su situación laboral personal o la situación económica de su hogar es buena. Como os podéis imaginar, el país donde el nivel de pesimismo es más alto es Grecia, pero nuestros vecinos de Portugal también están muy preocupados por la situación económica. En Irlanda, por razones obvias, también. Pero la situación es preocupante en el Reino Unido, en Chipre y en Eslovenia. Sí, sí, pero esto lo tenéis en las diapositivas. Obviamente, los países más optimistas son los que están mejor desde un punto de vista, sobre todo, laboral. Y en estos estaría Holanda, Alemania y Austria. Pero, curiosamente, uno de los países que ve la situación económica más positiva es Bulgaria también. Entiendo que se desprende de la encuesta que los ciudadanos españoles confían casi más en la Unión Europea que, digamos, en los gobernantes nacionales. Eso es claro, es una de las conclusiones claras de la encuesta. Es decir, la confianza en la Unión Europea y en las instituciones europeas para salir de la crisis es muy superior a la de las instituciones nacionales, por un lado. Y, por otro lado, la encuesta indica que los ciudadanos consideran que las medidas que está tomando la Unión Europea en general son las correctas para salir de la crisis. En cualquier caso, como ha dicho ya Ferran antes, en que más confía la población española a partir de la crisis es en las propias pymes, en la acción de las pequeñas y medianas empresas, más que las acciones que pueda tomar el Gobierno en ese sentido.